Soy Manolo Ibañez, juego en UCAM Murcia Red Exit y soy diabético. A Manolo le detectan diabetes el 4 de noviembre de 2017. El primer miedo es, ¿va a poder hacer deporte con diabetes? Fue gratificante cuando las pediatras nos dicen, mira, esto, el tratamiento de la diabetes consta de tres patas muy importantes. Primero es la administración de insulina, el segundo el control de la dieta y el tercero es hacer deporte. Yo siempre pues llevo esto que es como un sensor que va midiendo los niveles de glucosa en sangre y esto me dice a tiempo real en cuanto estoy. Esto es una bomba de insulina que va mandando insulina ella sola al cuerpo y esto es como un catéter que lo llevo conectado al cuerpo y hace que entre la insulina. Yo en los partidos no lo suelo llevar por si se me cae y se rompe y para precauciones, pero si el sensor pita, pues voy al banquillo, me lo pongo, suministro insulina y ya si el entrenador lo ve bien sigo jugando y a jugar. Es una enfermedad que no tiene descanso. Esto son 24 horas, 7 días a la semana en los que tienes que estar pendiente. Durante el día él puede estar solo, el hecho de que yo le acompañe en torneos como este, pues es básicamente porque por las noches sí que necesita un control y por ejemplo siguen sonando las alarmas, pero él aún por edad tiene un sueño muy profundo, aún no tiene el sueño ligero y aunque le suenen las alarmas no se despierta. Como referentes deportivos de personas con diabetes que han llegado a ser profesionales, hay en muchísimos deportes, pero claro, nosotros siempre hemos mirado más al baloncepto. Un referente para nosotros a que ojalá nos crucemos por la alquería sería Lucas Marí, que lo hemos seguido desde hace mucho tiempo, desde que debutó Manolo, pues un día vimos que llevaba una muñequera en el brazo y ya nos saltó la alarma y oye, a ver si hay suerte, si lo vemos por ahí y podemos saludarlo y conocerlo. ¿Cómo estás tío? Enhorabuena. Gracias. ¿Qué? He visto que se te ha caído la cánula ahí en mitad partido. Claro. ¿Se te ha dado vida la insulina en casa y en el hotel? Siempre. ¿Y qué? ¿Te está gustando la experiencia o qué? Muchísimo. ¿Que te ha dado problemas el azúcar o algo? Ninguno. A ver, lo del catete, el resto... A tú y llévalo todo bien al día y luego al jugar, pues disfruta, contrátela un poco y seguro que disfrutas mucho.